Música 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 Sellos que marcan la vida, cálmate el beso que tú me diste Tú premeditadamente entraste en mi corazón Dolor de rumba que tumba, 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 que tumba, que no nos falte la rumba Que no nos falte la fe Y basta de tanta crueldad que ya nadie le interesa Y que viva la luz que ilumina la fuerza de tu cabeza Ya no, ya no te castigues con el amor que te ayuda Te va a llorar por la pena de nadie, mejor baila con mi rumba Tumba, tumba, que 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 Si, yo si, prefiero doler de rumba 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 Yo soy un lugar perro, muchas gracias